Hola, hoy vamos a preparar entomatadas de huevo con chorizo, queso fresco y queso manchego. Los ingredientes son 10 tortillas de maíz, 3 tomates, 1 ajo, 1 cucharada de consomate, medio chorizo, 1 cuarto de cebolla, 3 huevos, 50 gramos de queso fresco, 50 gramos de queso manchego, crema y aceite. Vamos a empezar. Primero ponemos a cocer nuestros tomates para hacer la salsa. Vamos a cortar la cebolla en juliana para agregársela a la salsa. Ok, la deshacemos para que de una vez vaya ya lista y no estarla deshaciendo en el sartén. Se batalla menos si la deshacemos aquí. Ahora vamos a licuar la salsa. Agregamos los tomates a la licuadora. Le ponemos agua de la misma en donde se cocieron los tomates. No toda, un poco la mitad a lo mejor. Le agregamos el caldo de tomate en polvo, el ajo. Y vamos a licuar. Tapamos para licuar. Ya que licuamos, vamos a freír la salsa. Ahora vamos a hacer el huevo con chorizo. Ponemos un sartén. Agregamos aceite. Ya que calentó, agregamos el chorizo. Lo deshacemos. Pueden quebrar sus huevos en un traste, en un plato, o los pueden agregar uno por uno. Esamos limpar fritar... Ya que calentó, agregamos un estilo muy, pero. Lo deshacemos... Cuatro... El huevo. Me he sacado. Ya que está listo el chorizo Agregamos Los huevos Un poco de sal Y mezclamos Subimos el fuego Y aquí ya podemos apagar el fuego Si su estufa es eléctrica Con esto Van a tener para que terminen de hacerlo Si es de gas Solamente bajen el fuego a medio bajo Lo dejamos que esté Bien chiquito para que Se pueda acomodar bien Al momento de hacer el taco de la entomatada Ya está listo Lo separamos de la estufa Para que no se siga cocinando Vamos a reservarlo Y vamos a hacer ahora la salsa Vamos a preparar ahora la salsa Ponemos un sartén a calentar Y agregamos un poco de aceite El fuego medio alto Agregamos la cebolla Tengo que les digo que la deshagan Antes de echarla Así es más fácil Que estarla Que está haciendo en el sartén Ponemos el fuego medio bajo Ya que calentó bien El aceite Para que no se nos arrebaten Las cebollas Nada más Las vamos a sofreír un poco Para agregar la salsa Que no queden aguaditas Que queden un poco duritas Y terminen de hacerse Ya con la salsa de tomate Si ven como cambio ya de color Vamos a agregar La salsa de tomate Agregamos un poquito Del agua De donde se cocieron Los tomates Solo para enjuagar El vaso Mezclamos Y dejamos el fuego Medio bajo Así como está Vamos a dejar que Hierva un poco Y apagamos Probamos que tal Está de sal Si le falta sal Es el momento De ponerla Para que se disuelva Ahorita que está hirviendo Esta es la consistencia Que queremos Apagamos la estufa Bueno Ahora vamos a freír Las tortillas Para poder ya Hacerlas entomatadas Tomamos un plato Con un papel absorbente Para poner las Las tortillas Que vamos friendo Nada más Lo vamos a pasar Por el aceite Para que se suavicen El fuego Lo podemos poner A medio Ya con eso Nada más Así para que se suavicen Un poco Las escurrimos Un poco Y la ponemos En el plato Con el papel absorbente Y así vamos a Vamos a hacer Con todas Las que vayamos a hacer Ahora Vamos a agarrar Una tortilla La remojamos Y la ponemos Aquí en el plato Vamos a ponerlas Todas Las que vayamos a hacer Y así Nos vamos a batallar Las remojamos Así Les recomiendo Que las agarren Con la mano Porque si las agarran Con una pinza Se les pueden romper Las tortillas Ok Ahora vamos a prepararlas Ya que pasamos Las tortillas Por la salsa Ahora nos acercamos El huevo Y el queso Y aquí mismo En el plato Agregamos Un poco de huevo Y hacemos El taquito Y lo pasamos Al plato Donde vamos a servir Donde vamos a servir Así Vamos a hacer Dos de huevo Una de queso fresco Y una de queso manchego Ok Ahora vamos a hacer Una de queso manchego Así Y la ponemos En el plato Ahora una de queso fresco Así Y lo ponemos En el plato Ya que están En el plato Aquí ya Agregamos Los frijoles Así Agregamos Un poco De salsa Con cebollitas Arriba Les ponemos Queso fresco Un poco Los frijoles También Y al final Un poco de crema Y ya Las podemos Servir Así Quedan Nuestras Entomatadas Le podemos Poner Un poquito Más De De Salsita Arriba Para que Lo revuelvan Con Para que Lo mezclen Con el huevo El queso De lo que Las hayan Hecho Así Con eso No tanta Para que No se Les remoje Tanto Así Si les gustó Este video No olviden Compartirlo Con sus amigos En las redes Sociales No olviden Visitar Nuestro Canal Suscribirse Y Seguirnos En nuestras Redes Sociales Muchas Gracias Por ver Este video Nos vemos En nuestra Siguiente Receta Hasta luego